¡Fuera! 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 Chikondi, chanduja chikulu. Chikondi, chanduja pambana. Mundo tangi, ufandana nani. Chikondi, chanduja chikulu. Chikondi, chanduja pambana. Mundo tangi, ufandana nani. Chikondi, chanduja pambana. Mundo tangi, ufandana nani. Chikondi, chanduja pambana. Mundo tangi, ufandana nani. Chikondi, chanduja pambana. Chikondi, chanduja pambana. Mundo tangi, ufandana nani. ¡Susitaya! ¡Mumamule! ¡Sinu nyo chocho! ¡Inedadaba! ¡Nadaba! ¡Nanuyes! ¡Nu chikondi! ¡Nu chikondi! ¡Nu chachikuru! ¡Nu chikondi! ¡Nu chokambana! ¡Nu chotangi! ¡Ofala la mamani! ¡Inedadaba! ¡Nadaba! ¡Nanuyes! ¡Nu chikondi! ¡Nu chachikuru! ¡Nu chikondi! ¡Nu chokambana! ¡Nu chotangi! ¡Ofala la mamani! ¡Nu chotangi! 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 ¡Suscríbete al canal!